¡Hola, bolis! Hoy estoy súper, súper emocionada porque después de varios días por fin llega este video tan esperado por muchísimos de ustedes y es mi Army Visco Girl transformación o siendo una Army Visco Girl por un día la verdad que aún no sé cuál va a ser el título del video pero todo va a ir dependiendo de cómo fluye el asunto ¡Está fluyendo muy rápido! ¡Estoy valgando! Pero saben de lo que sí estoy segura es que va a ser un video súper entretenido entre chistecitos time junto con DIY súper, súper fáciles y de hecho esta no es la primera parte la primera parte de este video son los scrunchies ¡Ay! que les enseñé a hacer en el video anterior así que si tú no lo has visto te lo voy a dejar aquí arribita con una anotación para que cuando acabes de ver este video te vayas a ese bonito ¡Ve corriendo! porque te vas a quedar impactada de los resultados de esos scrunchies y además ¿qué crees? que te tengo una súper dinámica en la que tú solamente tienes que comentar en ese video el hashtag Wony saludos y yo te estaré mandando saluditos en uno próximo además recuerda suscribirte a este canal Wony en el botoncito que está en la parte de abajo dale al botón suscribir activa las notificaciones y pues ahí nos vamos viendo que les va a llegar cuando yo suba un nuevo video ¡Pum! la notificación y si no te llega Wony ven cada domingo porque cada domingo por aquí andamos así que ahora sí ¡vamos a empezar! ok, primero vamos con la pregunta del millón porque muchísimos de ustedes en el video anterior me estuvieron comentando a ver Akaria, vea, 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 vea ¿qué es esa visco que nos está pidiendo? creo que ya la mayoría debe de saber que existe la aplicación que se llama visco que es básicamente como un Instagram en donde tú tomas fotos le agregas un filtro luego publicas la foto y así miles de personas la ven ¿pero cómo fue que de repente alguien nos denominó visco girl? bueno el hecho de que muchas de esas personas empezaron a subir esas fotografías con un look específico a Instagram pero luego algunos empezaron a agregarle el hashtag visco girl entonces es así como se empezó a denominar a las visco girl y desde mi punto se volvió más viral el hecho de que chicas empezaran a subir TikTok ese video que se volvió viral en donde una chica empezó a hablar como hizo que el mundo entero se quedara en shock salió otro cuando lo vi dije ¡ah caray! ¡ah caray! ¡ah caray! pero ya después de indagar en todo el tema la verdad es que me gustó bastante ok, y ahora como todo grupo social obviamente tiene su forma de vestir ya les mencioné que tienen una forma de vestir bastante peculiar y eso hace que tú las veas y digas no, sí, es una visco girl y saben yo después de ver todo lo que utilizan dije ¡ah caray! yo soy una visco girl cuando estoy en mi casita así de hacer nada porque utilizan unas camisas holgadas súper flojitas de esas que te llegan a la rodilla y que tú sientes comodidad absoluta eso exactamente es lo que ellas usan así que yo les voy a enseñar a hacer una obviamente para que seas una RV discoker no, bueno, yo les hice de todo ok, para personalizar nuestra camisa vamos a usar este kit de tie-dye que comprende sobre ruedas que me costó ¡ah! ¿cuánto creen? 20 pesitos un dólar bueno, un dólar uco no, yo ya estaba ¡oh, oh, oh! y con el party hard después de que escuché ese precio y obviamente lo compré y también pensé ¡hmm! en algún momento de seguro lo voy a usar y miren acabo de encontrar la ocasión ¡perfecta! y oye en caso de que tú no tengas el kit no te me preocupes porque aquí arribita y en la cajita de descripción te dejaré un video en donde te enseño a hacer una técnica pero con polvos saborizantes o también otra opción que me sé es colocar el agua con unas gotas de pintura artificial realmente con cualquiera de estas dos técnicas llegarás al mismo paso una vez que ya tengas los colores que quieres extiende tu camisa pellizca el centro así como cuando de chiquita pellizcabas a tu hermano o tu hermana de que sea así desquítate ella y gírala hacia la derecha y gira y gira y gira más hasta que te quede así el siguiente paso es tomar una liga de estas que yo le digo ligas matadoras y forma un asterisco con ella ahora vas a ir pintando cada división de un color por cierto para esto ay no bonito ponte unos guantes porque a mí se me olvidó bueno no la verdad es que no tenía en ese momento así que al final quedé toda manchada así que para que no te pase a ti también no me regañen si mis dedos y mis uñas se ven medio raras en los acercamientos de los DIY ok pero es que esto estaba bien intenso la verdad no pensé que fuera tan así pero bueno ya ya ni modo ok una vez que hayas terminado retira las rigas y deja secar tu camisa por unas horas esto para que los tejidos absorban bien la pintura y ahora sí luego de eso lo puedes lavar y dejar secar al sol o ya sabes que puedes usar también una secadora y bueno ahora sí para el detalle que todos queremos que Akari estaba esperando que ya le pongas el estampado el logo de BTS aquí vamos bonito tranquila yo nerviosa para este detalle lo único que necesitas es obviamente el logo y este lo vas a hacer en papel adhesivo recórtalo y pégalo en la prenda obviamente en el área que tú quieras y también el tamaño puede depender de si tú lo quieres el loguito más pequeño o más grande y aquí antes de pintarlo coloca papel o cartón por dentro para que no se te vaya a traspasar la pintura porque si no Juanis si tú no le pones esto vas a tener el logo tanto en la espalda como en frente además que se va a pegar y listo deja secar por una media hora una hora y listo ay ¿a poco no me la rifé Juanis? me quedó chula y bueno como la moda que ellas utilizan es de los 90 utilizan este tipo de donuts que muchos lo conocen los conocen como scrunchies coleteros pampas pampas no es bambas me dijeron bambas también como chuflines estas las suelen poner por ejemplo en el chonguito que se hacen por acá pero también en sus brazos me voy a ir poniendo unas tres unos momentos después ay me siento súper na estábamos con como nos vamos a hacer el chongazo de nuestras vidas entonces nos lo llevamos para atrás ay dios mío la raíz de mi cabello ustedes son del team que realmente ese chongo despeinado les queda bien a la primera la verdad en mi caso no mi cabello es muy rebelde y si yo me hago un chongo despeinado como regularmente lo hacen las demás chicas me veo greñuda me veo fodonguita entonces mi chongo despeinado si es muy peinado o para lograrlo si debo esforzarme un poco más como regularmente las chicas se los hacen y ya y se ven arregladas yo vengo y yo me veo fodonga comentenme y díganme si estoy triunfando o es un fade bueno y según yo no me quedó tan mal me esforcé en que según yo no quedara tan arreglado porque todavía puede estar mal la milona así que y es que el problema principal es que yo tengo muchos cabellitos así que recién están naciendo están creciendo están bebitos esos baby hairs que a todos nos causan conflicto en algún momento de nuestras vidas y a mí a veces me gusta peinarlos así hacia abajo y todo pero pues eso no va de acuerdo a las viscovers entonces traté de llevármelo para atrás y dejar este pequeño molote yo le digo molote cebolla bueno ya después de que tengan su peinado otro accesorio que les va a faltar es pulseras o también collares que sean de conchitas dado que esto también está inspirado en el estilo de los orfistas yo por ejemplo compré este en oferta me costó dos dólares puedes creerlo y bueno es porque estaba roto se supone que son dos collares separados pero a mí se me ocurrió quitarle las cadenas de los lados y unirlos para que sea completamente de conchitas ay no guany esto ya va agarrando forma como si fuera un pastel ¿no? ay 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 qué guany ahorita no tengo uña entonces me es difícil uy ¿entró? ¿ya? ay creo que lo dejé algo apretado ¿sí? no ay yo rompí creo que sí estaba apretado Dios mío tengo fuerza de Hércules ¿yo? ¿me vieron? repetición por favor también suelen utilizar estas pulseritas que son de que son tejidas y estas wow me encantan demasiado ¿saben por qué? porque yo tengo mis muñecas muy pequeñas entonces yo no puedo comprar de esos brazalete se me termina saliendo por lo menos entonces estas me gustan porque no la apretan ya esto nunca va a salir ¿saben qué? se me estaba olvidando que obviamente debajo de esta camisa se deben de poner un short no no nada más que van a andar ustedes en braguitas obviamente no bueno debe de ponerse un short que no se note cuando te pongan la camisa yo obviamente si traía no crean que andaba en braguitas ay está la mera altura si es cierto no se nota parece que eran un short pero acá está mi pierna ay ay no yo ya me siento una army disco que ver con esto ay hasta me entró airecito está haciendo mucho frío en mi ciudad estoy loca por andar en short aquí ahora para el calzador lo que ella suele notar o lo que suelen utilizar son los crocs los birkenstock o los dance y vean yo por suerte tenía estos que aún recuerdo que mi hermana me dijo cómpralos yo sé que te van a funcionar en algún momento para complementar un outfit y así porque yo la verdad no suele utilizar ninguno de estos tres tipos de calzado porque siento que no son tan cómodos igual para alguien que lo suele utilizar ay aquí trae aquí trae el precio todavía para alguien que lo suele utilizar también son cómodos pero para mí no yo siento que traigo esos zapatos que de repente se vuelven incómodos después de caminar porque te lastiman esta parte ¿saben? y después tienes que poner un curita mi piecito sufre después de eso ay también trae esto ven como no los he usado ¿vale? hoy estamos estrenándolos y estos me encantaron porque son una colaboración con Lazy Up no sé si pueden notar los ojitos se ve súper súper bonito oigan si es cierto ay agua y estos no los compré para el video yo los tenía ya desde antes pero pues les digo que nunca los había utilizado rechina todos los cofes son ellas ay es cierto perdóname ay me dolió mi huesito mi molote está cayendo ven ya estamos abajo los voy a hacer una toma de de la bonita para que vean como está de floja mientras yo estoy grabando yo estoy grabando vean como está ella ay bien a gusto ay bonita te pasas vean como tiene su casa ya que chistoso hasta hace que me dé sueñito ok ahora vamos a un punto que hizo que explotara otra bomba que causara muchísima controversia entre las chicas Bisco Girl y es el hecho de que ellas utilizan unas mochilas de la marca Fia Raven Kaker básicamente una mochila que cuesta 80 dólares y que en pesos mexicanos serían más o menos unos 1500 y obviamente esto en cuanto muchísimas personas lo supieron fue blanco de críticas y hasta ahorita he notado que muy pocas personas se han tomado como que el tiempo de investigar el por qué cuestan tanto dinero estas mochilas porque tienen un propósito hay una historia detrás de ella y es el hecho de que esta marca por cada compra que tú realices 500 pesos es decir 25 a 30 dólares se van directamente a una asociación que te voy a dejar por aquí el nombre que ayuda a preservar la vida de los zorros del ártico por eso si notan que en la mochila hay un pequeño zorrito no crean que es uy no no nada más para presumir que es de la marca Fia Raven Kaker no simplemente porque es un eslogan que ellos manejan y eso a mí se me hizo súper súper bonito obviamente yo me puse a investigar antes de hacer este video y de contarles todo lo que conlleva va a ser una Bisco Girl y aunque sea algo costoso que regularmente nosotros pensamos ay 800 dólares ay es demasiado dinero pero si nos ponemos a pensar un poquito más la verdad es que terminamos gastando más dinero comprando una mochila X que al final son tiendas chinas y nos terminan costando hasta en 50 60 dólares además si ustedes buscan estas mochilas en Pinterest luego luego van a encontrar que la decoran súper bonito así que eso que voy a hacer en este momento con ustedes les voy a enseñar a personalizar la army ok para decorarla vamos a usar unos peluchitos de BTS o de BT21 yo compré este hace algunas semanas así que por aquí arribita te dejo el video para que vean el resto de cosas que compré que no solamente fue esto y se puso un buen chisme por allá y bueno también algo que no puede faltar es mi mini army bomb y algunos pins yo aquí de loca quise poner también un stand laminado que este es para decorar el escritorio pero pues me agradó como para ponerlo en la mochila siento que se miraba súper bonito también voy a usar otros pins que por cierto ustedes me regalaron cuando fui a Ecuador muchas gracias se ve precioso en mi mochila obviamente se mirará mucho mejor si le pusiera más pins chiquitos pero ya no tengo más pero ahorita estaba pensando en que cuando era chiquita saben que como no tenía mucho dinero para comprar pins personalizados o yo ir a un lugar a hacerlo lo que hacía era pintarlos con esmaltes esmalte negro esmalte blanco así ahí con letritas lo que pueden hacer ustedes si quieren algo visco girl es poner frases que ellas dicen como el siento que se va a ver súper padre o también ponerle la palabra BTS el loguito pues si ustedes tienen si píntenlos hagan eso que les digo y les van a quedar uff que rechupete bonita ok otro tema que causó muchísima controversia es el hecho de que las visco girl utilizan los famosísimos altroflags obviamente creo que pueden notar que el mío no tiene la marca por ningún lado y es porque no es de esa marca yo creo que ni tiene marca pero yo ya tengo con este como unos cuatro años es que los termos son muy buenos son muy resistentes obviamente ellas mencionan que utilizan los de esa marca porque ya en Estados Unidos es súper común que esto los veas en el súper cuando ves los productos en el súper obviamente tú luego luego relacionas que son económicos o por lo menos están en un precio accesible pero que en México yo nada más los miré en ventas así en Facebook en línea y están en 25 dólares están más o menos en 500 550 pesos y obviamente si pensamos en eso ya en pesos mexicanos costosísimos tú dices caray caray como voy a comprar algo así solamente para hacer una visco girl pues ay como que no ya no ya no quiero hacerlo no tienes que ser no tienes que comprarlo exactamente para hacer visco girl pero si te voy a explicar el por qué el costo de esos termos y es porque esos termos tienen doble pared de acero pared doble pared de acero eso quiere decir que traen doble capita aquí adentro para que se conserve tanto caliente como frío tu pues tu bebida que si llevas café o si llevas leche si llevas algún telado cualquier cosa se va a conservar o por lo menos es lo que prometen la verdad yo nunca los he usado y fuera de eso no ellos no ayudan a los animales en alguna asociación pero pues el hecho de que ya existen sí están ayudando al ambiente porque obviamente hace que tú no estés gastando en desechables pero sinceramente si ustedes me preguntan a ver Akari tú diles la verdad tú lo comprarías no lo comprarías si tuviera el dinero lo compraría pero como no lo tengo la verdad que yo prefiero optar por seguir utilizando el que ya tengo que es este vean tengo como 3-4 años como les mencioné ahorita con él y dije bueno pues para darle un giro a él para hacerlo army bizco girl vamos a hacer unas pequeñas speakers súper súper fáciles para esto lo que voy a hacer primero es dibujar los personajes de VT211 o también puedes ir directamente a la cajita de descripción allá te dejo la plantilla de todos ellos solo que debes modificarla al tamaño que tú quieras por ejemplo yo lo haré al tamaño en el que cubran las florecitas de mi termo luego marca todo el contorno y pinta con plumón permanente el resto de los personajes también si tienes hojas de colores así en casa puedes optar en recortar la forma y que ese sea el relleno una vez termines cúbrelos con papel adhesivo que es el que se utiliza para forrar libros y pégalos básicamente así es como se hace un sticker fácil en casa oiga no puse mi popsocket hay que ponerlo juntas es que compré un popsocket de RJ y dije lo voy a poner en este video pero se me había olvidado creo que me quedó chueco ya lo he guardado pero bueno estábamos con que hice mi lista de cosas y el siguiente paso es crear nuestro maquillaje no maquillaje así que yo voy rápidamente a desmaquillarme creo que sin maquillaje ya parezco más una visco pero es que Juanis yo estaba desde la mañana maquillada entonces dije hoy voy a grabar entonces por eso me lo dejé y dije ya cuando haga el paso de maquillarme no maquillarme porque básicamente las visco girls no llevan casi maquillaje es algo súper natural como es algo playero las pieles de la chica son muy brillantes un poquito bronceadas de ese tipo de piel jugosita entonces es lo que vamos a hacer dado que mi piel es súper seca la verdad es que no está en sus mejores días en estas semanas entonces voy a enseñarles a hacer una piel súper rica y el primero de los pasos va a ser utilizar el Mario Varesco no me siento bueno si ustedes buscan ese producto así por ejemplo en venta en Amazon o en cualquier lugar y checan los ingredientes van a ver que está hecho a base de ingredientes naturales y hay tanto de té verde como de agua de rosas entonces son productos que realmente nada más están vendiendo por la marca así que si yo fuera ustedes no lo compraría de hecho yo busqué les digo que yo busqué todo en Facebook que es donde regularmente puedo encontrar como que todo aquí en mi ciudad entonces lo vi y el costo era de entre 200 a 250 pesos que son unos 15 unos 12 dólares entonces dije no pues mejor voy a usar el agua de rosas de Yuya que tengo por aquí y que justamente acabo de ver si ustedes estaban viendo que estaba como que con la mano abajo haciéndole así era porque estaba abriendo mi agua de rosas igual creo que yo tengo un video de cómo hacerlo así que se los voy a dejar aquí arribita y también en la cajita de descripción pero bueno lo primero que vamos a hacer es ay no sale hidratar nuestra piel huele rico pero siento algo extraño bueno los voy a dejar para un video y hoy si quiero hacer un video de cuántas capas para cuántas capas sale una de esas de Yuya díganme si quieren que lo haga o si hacemos mejor el iluminador la mascarilla para que les voy a dejar un ejemplo de uno de esos videos para que lo vean oigan creo que me entró en el ojo y me empezó a arder ay Dios mío ok una vez hidratada nuestra piel con alguna esencia natural lo que vamos a hacer es hidratarla con una crema para la piel esto es súper necesario a Buanis para que nuestra piel absorba cualquier producto que vamos a poder a continuación incluso si ustedes me dijeran que es como que la parte esencial yo creo que es hidratar la piel porque así dejamos a nuestra piel como si fuera un lienzo en blanco preparadito para todo lo que vayamos a poner arriba y si ustedes apenas van a empezar a maquillarse les recomiendo muchísimo que empiecen buscando un suero a mi ahorita se me ha terminado el que estoy utilizando y quiero empezar a usar ahora el de Laura Sánchez entonces pues van a ver por allá tal vez en algún próximo video que lo estoy usando y ya les cuento que tal por mis redes sociales por mi Instagram si me funcionó o si no me funcionó ustedes ya saben que yo no tengo miedo de decirle las cosas así que por allá les estaré contando si está bueno o no vale ay siento mi piel bien rica vean está bien estirable y yo mi piel es uff entonces esto ayudó un montón ok ahora lo que voy a utilizar es mi base normal mezclado con uno de los iluminadores otra vez de Yuya pero es que justamente miren un video de Laura que mezclaba este iluminador con su base normal y wow así que dejaba un acabado luminoso precioso y es justamente lo que queremos hoy entonces pues vamos a irlo probando ella creo que no no usó esa prueba con este con el de atardecer lo hizo con uno de otro tono pero yo lo voy a hacer con el atardecer porque queremos un poquito acabado bronceadito ok esto no es necesario que lo hagan si su piel ya está uniforme o anís me refiero a que no se ve de un color y de otro por ejemplo si ustedes me ven de frente notarán mis cachetes están de un color aquí está de otro color y aquí de otro color estoy tuti fruti entonces por eso me gusta usar base pero cuando no me preocupo tanto en que mi pie se vea pareja lo único que uso es corrector para las ojeras que si tú tienes menos de 15 años la verdad que te recomiendo nada más usar un corrector por ejemplo si ustedes tienen un granito lo tapan así y listo cuando estamos pequeñas realmente no tenemos el gran problema como de ay tenemos muchas mar marcas o cualquier otra cosa porque realmente nuestra piel aún no ha pasado por tanto o no se ha maquillado porque recuerden imperfecciones manchitas sucede porque hay veces que no nos desmaquillamos hay veces que comemos alimentos que nos causan granitos a veces si es parte de la edad entonces cuando estamos chiquitos es muy raro que nos pase esto y si ustedes quieren evitarlo utilicen protector solar el protector solar va a ayudarles muchísimo a que obviamente su piel valga la redundancia esté protegida por los filtros solares entonces como dato usen protector solar por favor y ya si ustedes tienen imperfecciones solamente utilicen un poquito de corrector ya si lo que ustedes quieren es unificar su piel lo que van a hacer es como yo mezclar un poquito de base junto con el iluminador si quieren un acabado brillante comenten aquí abajito bonis si ustedes se maquillan y también díganme a qué edad empezaron a maquillarse si es así o si no se maquillan cuéntenme todo aquí abajito en los comentarios para que se arme el chismecito así que bueno voy a ir aplicando un poquito del producto wow si me ve brillante ay a caray bueno me voy un poquito por los labios porque el rosita que traigo no se me fue bonis me pasé se ve súper bonita la piel ustedes que les va pareciendo a bonis wow pero la verdad que ya se ve más uniforme mi piel tal vez en cámara no me alcancen a notar tanto pero yo en persona sí noto que toda esta parte está un poquito más oscura ¿saben por qué? porque cuando estaba chiquita tenía como unos 7 años empecé a tener problemas de resequedad aquí y lo que hacía yo era ponerme crema crema un montón de crema para que si ya te llave la niña salía el sol y que creen que pasó pues obviamente me quemé y sí se puede solucionar pero pues la verdad como yo no tengo problema en utilizar maquillaje pues digo ya con eso y con maquillaje sí sí llega a unificarse incluso podría aclararlo un poquito más con corrector aquí pero pues estamos haciendo una disco que ya saben entonces ellas no usan tanto maquillaje entonces no le veo problema oh ustedes sí bonitas se ve perfecta la piel me encantó Laura te amo ahora voy a utilizar un poquitín de corrector nuevamente pero para mis ojeritas voy a colocar súper súper poquito y además este me va a ayudar a iluminar me encanta cubre y ilumina lo amo mucho ahora vamos a sellar un poquito el asunto nada más en las partes en donde se te suele como que poner brillante la piel en mi caso es la zona T así que es lo único que voy a sellar porque si no pues voy a hacer opaco todo el resto de la piel que ya se ve preciosa también algo súper común que he notado en la mayoría de las fotos de las chicas que son visco girl es que tienen bien marcadas sus fracciones así que vamos a hacer eso van y vamos a rebanarnos cachetito aquí a boquita de pez ay me encanta poner aquí en el en la papada porque ahorita van a ver desde que me he empezado a contornear mi papada se ve menos en los videos no crean que yo estoy empezando a hacer ejercicio que estoy bajando la comida claro que no es este secreto el secreto de muchísimas el contorno en este lado hace que se mire un sombreado no sé si alcanzan a ver ese sombreado que obviamente en las fotos hace que resalte y ayuda bastante incluso en los videos si casi me ahogo si ayuda en los videos imagínense que hacen las fotos obviamente hace el pareto mucho más vean de frente se alcanza a hacer una colgita aquí uy no van es el iluminador se ve pedrísima mira la verdad que se pasó pues Laura a decirnos este super hack ven que bonito se marca ahora vamos a darle un poquito de color a nuestro rostro con un poquito de rubor yo voy a estar utilizando desde la paleta de Laura Sánchez y vamos a dar un poquito de colorcito para que se vea así muy muy natural realmente no vayan a exagerar de por aquí a mi me gusta de ir de poquí poquito a poquito porque si no me paso si luego una se emociona empieza a poner muchísimo y por lo que uno quiere es que esto se vea natural realmente que se vea como que nos dio el solecito ¿saben? y pues estamos acaloradas entonces como regularmente una se pone es poquito rosadita no como que el parchesote y vamos a pasarlo nada más un poquito por aquí y el iluminador oye el iluminador me lo voy a poner directo ay que precioso este iluminador bonis me gustó muchísimo comenten si quieren video también de cuantas capas ay dios nada más así poquito porque si no me asusta pero me gusta al rato un sol como que se me pasé ay dios me puse mucho uy pero se ve bonito y lo llevamos hacia arriba bien iluminadita aunque sobre la nariz y en el arco de cupido pueden ver como se mira de cerca ay bonis yo estoy brillando me encanta se ve precioso la pie se ve preciosa para los ojos simplemente se nota que se ponen un poquito de sombrita café o naranja entonces lo que yo voy a hacer es en la cuenca poner un poquito de naranja y lo voy a difuminar con un poquito de café y ya realmente va a ser algo súper súper sencillo pero igual si ustedes dicen no Karen como que yo no le entro a lo de las sombras no se preocupen realmente no es algo necesario dado que la piel es lo principal tiene poquito de iluminador porque le hice un poquito así gracias ok después de colocar las dos sombras lo que vamos a hacer es enchinar súper bien nuestras pestañas ya tengo pestañas oigan si me notan un poquito rara es porque el labial hace que se enmarque mi rostro y cuando no traigo el labial me veo como que lo que sí he notado es que ellas tienen unas pestañotas que en la vida nunca voy a tener he estado pensando seriamente si me pongo extensiones de pestañas porque bueno y yo no tengo casi nada de pestañas entonces pueden ver ahí un poquito vean me hace como presumirles mi piel porque me quedo bien preciosa ay por el lado de ahí me pique el ojo también he notado que algunas se ponen pestañas postizas que se vean muy naturales pero yo la verdad no lo veo necesario ahora vamos a pintar nuestros labios de rosita bien ya se ve más uniforme lo que sí utilizan para su maquillaje es el Carmex que la verdad este sí me gusta este sí lo tengo yo no lo compré nada más para el video es algo que he utilizado ya durante meses y es el mejor bálsamo que existe hay ahí en propaganda ya no no obviamente no es patrocinado esto yo lo compré pero me refiero a que es un producto que vale muchísimo la pena si por ejemplo ustedes quieren un poquito de brillito en sus labios vean ahí me estoy dejando marcarme ¿vieron ese brillito que le da? es súper bonito y que por ejemplo se ve precioso en los labios y este obviamente nada más es un brillo no es un hidratante el hidratante es el que viene en barra que ahorita no lo tengo aquí porque lo usé cuando me maquillé en la mañana y lo dejé en mi tocador pero también es buenísimo yo cuando era chiquita siempre utilizaba de estos bálsamos hasta el de mi mamá se miraba bien bonito bueno y te lo veas y allá por último voy a acomodarme mi chongazo un poquito ay sigo pensando wow esta piel es que no solamente se ve bien en cámara bonito ustedes si ustedes me vieron aquí de frente y dieron ah caray que piel la cara parece que te la cuida te la cuida todos los días y la verdad que estos últimos días he estado no tan juiciosa en cuanto a eso pero ya voy a empezar de nuevo a vanis porque necesitamos recuperar esa piel perfecta porque no sé si notaron antes de que me maquillara que tenía varias imperfecciones pero ahorita no se notan tanto porque pasó me puse corrector gracias corrector por existir o bueno gracias a ti por existir que ayuda muchísimo pero bueno este es mi look final army disco girl y bueno ahora si vamos a lo que todos estoy segura me van a preguntar en los comentarios y es vanis que opino de las disco girl si las apruebo o no y en primera nadie nadie debe de aprobarte si a ti te gusta ser una disco girl o no si a ti te gusta eso es más que suficiente no necesitas que nadie más te diga oh si 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 está bien que seas una disco girl oh no 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 deberías de ser una disco girl porque eso es algo que cada quien decide y desde mi perspectiva la idea de las disco girl me encanta en cuanto escuché de ellas dije yo tengo que investigar más sobre ello porque estoy segura que no solamente se queda en el hecho de que es una manera en la que suelen comunicarse ellas ay el perrito de mi vecino estaba dando sino que va mucho mucho más allá que eso y es la idea principal que ayudan al planeta que tienen la idea de preservar la vida de mal y eso es algo que por ejemplo cuando nosotros estamos pequeños es en lo menos que pensamos tú empiezas a pensar en ello ya que tus papás te lo inculcan o ya que los maestros te empiezan a decir sobre ello y ya uno empieza a tener una idea y decide si o no cuidar el planeta y el hecho de que un grupo social ya te esté inculcando eso y no tus padres sino que tú solita estás descubriéndolo se me hace una idea súper buena súper bonita y el hecho de que más personas hoy en día se preocupen por el planeta yo lo valoro muchísimo y el hecho de que haya nacido Bisco Girl a mí se me ha sido una idea muy muy bella porque recuerden no es solamente en cómo se maquillan qué es lo que utilizan cómo hablan sino la idea principal no olvidemos enfocarnos en esa idea principal que es cuidar el planeta además no sé por qué no las critican tanto a Bonis si por ejemplo ya de por sí critican aquellas que se visten como con ropa muy escotada y son chicas chicas ustedes lo entienden entonces ahora que están las Bisco Girls sobresaliendo y que usan ropa holgada flojo así de repente no me gusta tanto el hecho de que pues no se vea el short porque pues va a parecer que una que las chicas andan en braguitas pero pues si comparamos a las dos las dos son criticadas ¿saben? realmente nunca van a tener a las personas en paz no importa que salga incluso si sobresale algún día un grupo social que sean las más recatadas que no utilicen esto que si hagan esto la gente lo va a ver mal cualquier cosa la van a ver mal entonces aquí todo depende de ti es una idea tan bonita que muchas personas la están tumbando o la están dejando mal por el hecho de que si usan cosas caras y no utilizan cosas caras que si utilizan esto que si utilizan aquello pero recuerden tal vez esas personas no investigaron el hecho de que las mochilas contribuyen a una asociación o que al utilizar Hyaloplat ayuda al medio ambiente pero al fin y al cabo son marcas y tú no tienes que guiarte en utilizar cosas de marca y eso es algo que debes de tener muy en cuenta recuerda no necesitas gastar tanto dinero y esta es la prueba este video es la prueba de que tú puedes ser una VSCO girl haciendo todo tú solita yo hice mis scrunchies hice mi camisa yo solita me peiné me maquillé esta sí lo compré bonis pero porque estaba en oferta si no realmente no lo hubiera comprado también las pulseras ya las tenía esta también ya las tenía y si ustedes se meten a su guardarropa van a notar que hay muchísimas cosas que tienen y va a ser como que no mate yo ya era una vez jugarte hace tiempo pero no lo había obviamente lo digo jugando a bonis respeto mucho a este grupo social pero lo que siempre quiero dejar en clave es eso que no necesitan gastar tanto o sea bonis yo voy siempre al pianguis a comprar y no crean que me fijo en esto era de esta marca o no yo me fijo en que se me gusta en que me quede en que me sienta cómoda y listo si compres estos tres requisitos para mí ya es más que suficiente mi hermana no me contesta porque le estaba diciendo que me hablar en F pero es que también muchos critican el hecho de que las VSCO regalas entre palabras y eso es algo que no sé bien cómo funciona pero mi hermana lo hace y yo como no manches quisiera decirlo pero no lo veo como que sea también un requisito ¿saben? simplemente lo dicen muchos a juego y si sí es un requisito tampoco le había un problema igual al final es algo divertido y es como cuando tú haces cuando de repente estás en clase y haces un código con tu amiga de que te envías un mensajito y pones un montón de signos parece que hasta son groserías de tantas cosas que pones ahí pero es algo que nada más tu amiga va a entender ¿sabes? entonces el hablar así también se me hace algo divertido porque muchas personas le ven el lado malo a todo no, entiendo yo lo veo como algo muy, muy divertido yo ya quiero hablar igual díganme en los comentarios si ustedes quieren que les haga como una versión siendo eager bueno army eager siento que sería súper padre en estas formaciones además de que ahorita tengo mis cabellos morados esto va fluyendo va fluyendo así que bueno ahora sí muchos adiguitos a todos especialmente a Fátima Enríquez María del Carmen Carrillo Marisol Guadalupe Francesca Ochoa Karina Mamani Rubí Andino Fighting Dream Fátima Simbrón Débora Valle y Armin Cervantes también recuerda que estaré reposteando a todos por Instagram a todos los que compartan una captura de que están viendo este video de Army Bisco Girl solamente me etiquetas y estaré compartiéndolo por mis historias ¿vale? y en Twitter sigo a todas las personas que compartan este video que le den retweet a la publicación de este video y listo Juanis así de fácil es que yo te siga en Twitter y bueno Juanis ahora sí nos vemos en un próximo video bye Mua 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 Gracias por ver el video.